Muy buenas, seguidores del Cromo y del fútbol en general, hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y sí, después de 48 años, pues volvemos a subir vídeos, ya sabéis que, bueno, ya os lo comenté hace tiempo que iba a ir subiendo vídeos según me fuese apeteciendo o según tuviese tiempo y la verdad que hasta el momento, o bien, no tenía nada para abriros, realmente no he tenido así gran cosa para abriros o tengo mucho lío, o sea, tengo muchas cosas que hacer, ¿vale? Pero hoy es una gran ocasión porque ya tenemos la segunda edición y última de Megacracks ya sabéis que con esta edición completamos o acaba la colección de Megacracks una colección que en los últimos años solo trae dos ediciones y que en la segunda traen muchísimas novedades La cosa de este año es que, por lo visto, las cajas no son muy muy buenas y por lo general necesitas dos o más de dos para completar tu colección Como ya os dije en la cuarta edición, esto lo he podido conseguir, ya sabéis que esta es muchísimo más complicada de conseguir que la de Liga Este, lo he podido conseguir en figuras de series Os dejo abajo el link en la descripción para que podáis comprar la vuestra o las vuestras porque con 30 euros creo, si no son 30, son 40, con 40 euros de gasto tenéis gasto de envío gratis teniendo en cuenta que vais a necesitar al menos dos cajas, pues no está mal la cosa, ¿vale? Así que vamos a abrir estas dos cajas a ver qué novedades nos van saliendo y también abriremos dos sobrecitos más para tener 50 sobres exactos en este unboxing Si no estás suscrito, suscríbete para todas las novedades que van a ir saliendo y ya, vamos a la mesa y vamos a comenzar, así que venga, vamos a ello Bueno, pues ya estamos por aquí por la mesa, aquí tenemos las dos cajas y los dos sobres y nada, vamos a abrirlo, cada caja, que siempre me preguntáis el precio pero bueno, pues no cambia, no varía Son 24 sobres, por lo tanto, a un eurito el sobre, 24 euros, ¿vale? Vamos a ir sacando los sobres para quitar las cajas del medio Ahí está, esta es la primera caja y luego tenemos una segunda con otros 24 sobres, 24 euros Deciros, no estoy seguro, no me acuerdo de todas las novedades lo que es novedad o lo que no es novedad de la edición, ¿vale? Porque de la primera no abrí mucho y ahora, pues oye, la verdad que ya no me acuerdo del tiempo que pasó desde que fue la primera edición No obstante, os iré diciendo, porque las que son BIS y todo eso vienen y los últimos fichajes vienen marcados, ¿vale? Así que eso es sencillito Pues nada, vamos con los dos primeros sobres Ahí está Y como veis, por lo general suele venir una o dos novedades por sobre Tenemos a Miranda, que es nuevo fichaje del Betis Ahí está Ahí lo vemos Perfecto Luego, por aquí tenemos a Espino, que creo que no es Guillamón ¿Vale? A ver, tenemos Leyenda Tenemos a Valerón, ¿vale? Vamos a ir dejándolas por aquí Y luego el resto del sobre tenemos a Diop Y a Leyeune, que el Leyeune creo que sí que es novedad 100% de esta segunda edición, ¿vale? Así que vamos con más Y por aquí tenemos a Murillo A Milla Ahí está Luis Milla Este es Nuevo fichaje Vale, nuevo fichaje Ahí está Bueno, voy a hacer un montón y ya está Diego Carlos Por aquí Duarte Oscar Duarte también Y por último Dani Gómez, ahí está De segunda edición Más bien por el balón Que por otra cosa Y porque fue de De otra edición Venga, empezamos con las cajas ¿Vale? A ver qué va saliendo Tenemos por aquí Especial Y tenemos Nuevo fichaje del Elche Ya sabéis que del Elche hasta el momento En esta colección no había salido ningún cromo Tenemos a Barragán Nuevo fichaje Ahí está Tenemos especial Que es Gerard Piqué Carta Elite Y luego por aquí Tenemos A Luis Rioja A Diop Ramiro Y Maceo Que es Nuevo fichaje Y es novedad también De esta segunda edición Novedad de segunda edición Gastón Silva Ahí está Ficha Vis Por aquí tenemos Araujo Ficha Vis también Del FC Barcelona Estas son todas Estas son todas De primera edición Que no me voy a esperar mucho A enseñarlas Y tenemos a Crayo Beanu Ahí está Del Getafe Voy a ir poniendo Por otro lado Las especiales Para que no se desconchen Los brillos Ya sabéis Tenemos aquí a José Lu Rochina Bono Rubén Peña Take Cubo Este sí que es novedad Ahí está Take Cubo Es nuevo fichaje Perfecto Y por aquí Nuevo fichaje también Yanko Del Valladolid Venga Vamos con más Y tenemos Carta Élite Jesús Navas Ahí está La dejo por ahí Luego tenemos A Pedraza Y por aquí A ver si hay algo más Carcelén Rafinha Moya Y el Escudo del Granada En esta yo creo Que solo nos ha venido Una novedad Venga Continuamos Y tenemos A Juan Foy Ahí está El argentino Nuevo fichaje Y Torreira También nuevo fichaje Del Atlético de Madrid Lo demás Todo De primera edición Tenemos A Baraja Ahí está Carta De icono De la liga Perfecto Y luego tenemos A Cone De Este es de segunda edición Escudo del Betis Y por aquí Dani Martín Campaña Y yo creo que no hay Ninguno De Segunda edición Tenemos A Neto Murillo Daniel Vaz Thibaut Courtois Por aquí tenemos A Chema Y por último Tenemos a Andri Lunin Ahí está Calentando Porque no tendrá Un cromo De él jugando Vaya Ahí está Andri Lunin Novedad De segunda edición Estos sobres Son más complicados De abrir Que los que habitualmente Abrimos Porque ya sabéis Que ahora son de papel Tenemos por aquí A Caleri Nuevo fichaje En Remor Que también Es novedad Por el balón Básicamente Estos tres Son de primera edición Vale Si queréis ver Apertura de primera edición Hay vídeos también En el canal Vale Es que como son tantos sobres Si nos ponemos a ver todos No nos va a dar tiempo Lo siento Pero bueno La novedad Son la segunda edición A ver Tenemos por aquí A De Marcos Arambarri Aziz Zaldúa Y estos Franco Vázquez No sé si será de segunda edición O no No pasa nada Porque yo lo reviso todo Vale No os preocupéis No hace falta que me lo pongáis Por los comentarios Que normalmente me lo ponéis Y os lo agradezco Y van a lejos Ahí está Lo que os digo Luego yo reviso Todos los cromos Aunque veáis que los amontan En otro lado Ojo Tiburón Tiburón Puyol Ahí está De estas me hacen ilusión Porque es que Como ya os digo No habría penas Y me molan Ahí está Puyol Icono De la liga De lujo Tenemos por aquí A Chimo Navarro Diop Nacho Vidal Recio Nuevo fichaje Y por aquí Berenguer Nuevo fichaje También Ahí está Tenemos Rodrigo Eli Murillo De Jong Carvajal Tenemos por aquí A Coutinho Y a Coquelin Del FC Barcelona Y del Villarreal Fichas bis Ambas Vamos con el siguiente Ahí está Y tenemos A Marcone Nuevo fichaje Del Elche Por aquí tenemos A Pedri Ojo Tenemos a Pedri Nuevo fichaje Del FC Barcelona Perfecto Luis Suárez Ahí está En su carta Élite con el FC Barcelona Estas cartas No las han actualizado Tenemos a Ansu Fati Que no me había salido Tampoco en la colección Hasta el momento Morales Y Marco Asensio Vale Ansu Fati Por lo visto Bastante difícil Vale Tenemos 24 sobres abiertos De una caja Vamos con los otros De una caja Que creo que son De la misma caja Aunque los he sacado Todos a la vez Y ya no estoy seguro Vale Pero bueno Guido Oliveira Ramiro Basli Que les juego Es Valencia Y Siobas Nuevo fichaje Perfecto Ahí está Tenemos Elite Tony Cross Yo lo voy dejando Por aquí Jorge Molina Que este es Nuevo Vale Y Anguisa Vamos a ver si por aquí Hay alguno más Diego Costa No tiene pinta Venga Continuamos Vale Funer Mori Y nos sale Rodrigo Que esta sí que Es nueva Como veis Ficha bis Del Real Madrid A pesar de que Forma parte de la plantilla Desde la temporada pasada Pero bueno No tenía La carta editada A ver Por aquí Nos sale Barragán Perfecto Crayo Beanu Que ya nos había salido antes Cala Melero Munir Y por aquí nos sale Orellana Uy Madre mía Nuevo fichaje Ahí está Orellana Nuevo fichaje Continuamos Nos sale Martín Fran Beltrán Isco Asenjo Y por aquí nos van a salir dos novedades Que son Jasón Estupiñán Ahí está Tenemos a Carlos Baca Que puede que sea novedad No estoy seguro Pero bueno La pongo Al no estar seguro Así sí es novedad Claro Cómo no va a ser novedad Si pone ficha bis Vale Escudo del Getafe Tenemos Elite A Fede Valverde Y por aquí Emerson Ángel Y Odegaard Con La Real Que nos deberá salir con el Madrid A ver si sale En este sobre Tenemos A Rekic Y por aquí Michel El escudo del Barça Moyano Sergi Roberto Y Buksevic Nada A ver Tenemos A Nehuem Pérez Ahí está Este nuevo fichaje Gerard Moreno O Campos Vale Y Valerón No vuelve a salir por aquí Ahí está Continuamos A ver Capa Fulquier Mosquera Valverde Y por aquí Sí que vamos a tener novedad Que es Luismi Del Elche Perfecto Nos sale otra vez Elite Piqué A ver Lo dejo por aquí Lucas Vázquez Es que estos sobres Para enseñarlos Vienen ahí todos girados Cucureya Portu A ver Por aquí seguro Que tiene que haber Alguno Tiene que haber alguno Seguro 100% De segunda edición Lo que pasa que Al no estar marcados Ya os digo que no me acuerdo Luis Suárez De Depósito Courtois Caro Y por aquí tenemos Nuevo fichaje Este Bueno Este cromo Está hecho Hace nada Por así decirlo Porque este partido Con el Levante No me acuerdo Cuando fue exactamente Pero bueno Nuevo fichaje Malsa Con el Bueno Están todos Prácticamente Los de segunda edición Estarán hechos Esta temporada Todos Malsa Con Con el Levante Vale Tenemos por aquí Icono de la liga A Julen Guerrero Ahí está Perfecto Y luego por aquí Sale Mangala Que me imagino Que puede ser De segunda edición Vale Yo creo que Mangala Es de segunda edición Vale Perfecto Continuamos Tenemos a Guido Araujo Casemiro Robert Correa Este es Ficha BIS Y nos sale también El checklist De la segunda edición Que es una de las novedades También Bueno Sale todos los años Pero se cuenta como Card De segunda edición A ver Tenemos a Fidel Del Elche Como veis van saliendo Poquitos del Elche Cucurella Carta de Elite Diego Costa Perdón Rafa Mir Jordán Y Pombo Pombo Seguramente sea novedad Porque en liga este Lo es Ahí está Lucas Pérez Brais Y Yarramendi Que raro este cromo De Yarramendi Seguramente será novedad Novedad también Porque es rarísimo Bueno No sé Tiene un photoshop Brutal Si os doy cuenta Me da esa sensación Creo que sí Braithwaite Eso seguro Y Oscar Rodríguez También en novedad Y Boye también Vaya pues Tres novedades En un sobre Se agradece Primer sobre Yo creo que nos sale Con tres novedades Ojo Bueno 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 Raúl Ahí está Icono de la liga Bestial Ahí está Raúl Nos sale Loaning también Y por aquí también Nos sale Raúl Guti Nuevo fichaje Cala Vale Estos son de primera Por aquí continuamos Martín Okazaki Casemiro El garbage este Es de Tercera Franco Vázquez Y Caleri Franco Vázquez No sé si será Pero Caleri Si es Continuamos Nos van quedando ya Menos sobres Ojo Messi Nos va a salir Messi Élite A ver Que si no Luego las esquinas Fijaos Ahí está Leo Messi Carta élite Y por aquí Nos sale Son Y nos sale Berenguer Estos son novedades También Continuamos Y tenemos A Coquelin Ahí está Este Leyeune También es Por aquí Miya También lo es Vale Y estas tres Son de primera edición Vamos a ver Tenemos A Marcone Tenemos A Mollejo Estos son De segunda edición Tenemos A Samuel Eto Ahí está Icono De la liga Vale Jiménez Coque Y Robert Estos No son novedad Continuamos Con Capa Pulido Lozano Herbías Burgos Vale Burgos No sé Pero Josema Seguro que es De segunda edición Ya digo que luego Yo lo voy colocando Todo Cuando termine Cuando termine El vídeo Vaya J Ahí está Nuevo fichaje No nos había salido Hasta el momento Y Felipe Carta élite Por aquí tenemos A Martín Martínez Modric E Iván Villar Ficha bis Ahí está Del Celta Ahí está Canales Timor Udelg Condogbia Tenemos por aquí Fichaje A Johnson Ahí está Nuevo fichaje Y otra vez Y otra vez El checklist Perfecto Luego Muniain Yago Aspas Íñigo 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 Sí Vitolo Aquí tenemos Aquí tenemos A Juan Cruz Y por aquí tenemos A Dani Gómez Nos salen tres novedades En ese sobre Por aquí nos sale Xavi Prieto Y luego nos sale Nino Que es novedad Nos sale Paul Que también es Ficha bis Ahí está Y por aquí Y por aquí Yo creo que nada más Continuamos Ojo No pasa de ir Sergio Ramos Carta elite Ahí está Perfecto A ver Es que es un poco lío Como os estáis dando cuenta ¿No? Miranda Pero bueno Se agradece Este lío Ficha bis Hay nuevo fichaje Perdón Parejo Fali Nolito Y Luka Modric Vale Es un poco lío Porque como veis Tengo la mesa llena de cosas Aquí tengo El taco de primera Bueno No pasa nada Rodrigo Eli Puertas Ivo Courtois Adrián Marín Y por aquí Tenemos A Escudero Ficha bis Y a Jairo Nuevo fichaje Perfecto A ver Que sale de aquí Tenemos a Rulli Que esta es Nueva ficha también Marco Sena Ahí está No sé si nos había salido Marco Sena Creo que de momento no Bartra Pedro León Oliver Y Torro Que este es Nuevo fichaje Ahí está Ya nos van quedando Poquitos sobres Pero bueno Ya os digo Quería enseñaros dos cajas Para que veáis Que entran Bastante Bastante Novedades Y que yo creo Que es la opción Roncaglia Ahí está Y Brian Hill Ahí está también Nuevo fichaje Un jugador Un chavalito De 19 años De la cantera El Sevilla Que la verdad Que lo está haciendo Muy bien En el Eibar Ahí está Dani Calvo Este en novedad Negredo También en novedad Elite Coque Del Atlético de Madrid Por ahí la dejo Felipe Perea Y Massive Ahí está A ver si nos sale Odegaard Nos tendría que salir Estaría Estaría guay Roger Por aquí tenemos A Muto ¿Vale? Y también tenemos A Borja García Nuevo fichaje Perfecto Tenemos a Iker Casillas Ahí está Icono de la liga Bestial Estoy buscándole un sitio Vale, más o menos Dani Gómez Que es novedad Y por aquí Rodrigo Eli David Soria Filesen Y el escudo del Valladolid Vamos con los últimos Sobrecitos ¿Dónde tenemos? A Joaquín A Dimitrovic Ramiro Vaslic Moy Gómez No sé si será novedad Y Boye Perfecto Aquí tenemos A Óscar Duarte El escudo del Madrid Este no es novedad Murata tampoco Evidentemente Perea Me imagino que sí Es que no lo sé Y De Jong ¿Vale? Me imagino que al menos Una novedad Tiene que venir por sobre Venga Pues dos últimos sobres Vamos a hacer Veinte minutazos De apertura Más la introducción Y todo eso Tenemos a Johnny Ahí está Nuevo fichaje Raúl García Roger Taque Cubo Nuevo fichaje También Y Alberto Moreno Y ya Último sobre De esta apertura Espero que os haya gustado Si es así Bueno me molaría Que dejáis un like Y recordad Que si no lo encontráis Pues en figuras de series Tenéis Ahora mismo Las cajas Vaya Que os las ponen en casa Y por treinta euros Os tenéis los gastos De envío gratis Por cuarenta Creo Siempre estamos con lo mismo Inui Ocampos Y Rubén Peña Vale Pues esto es todo Aunque aquí veis las novedades Y aunque por la mesa veis Cartas de primera edición Pero la verdad Que son muy chulas Siempre está Mega Cry Ya sabéis que es mi colección favorita Y este año Ha triunfado Lo han hecho muy bien Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La verdad Que ha sido una apertura Intensa Larga Bastante interesante Y lo dicho Espero que os haya molado mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Os tendré que enseñar el álbum Cómo va Todo ese rollo ¿Vale? Así que Estaros atentos Suscribiros Un saludo Y adiós